Max Metal Max Metal es una empresa dedicada exclusivamente a la implementación de boutiques y tiendas en general a lo largo del país y el exterior. Para ello, su personal altamente calificado se encuentra preparado para brindar día a día creativas decoraciones que permiten modernas y funcionales aberturas de nuevas boutiques, reforzamientos para una mejor venta y exhibición de tiendas en funcionamiento y o asesoramiento en proyectos especiales. Max Metal Max Metal